La verdad que sí, por un momento me iba a salir, pero no, algo me decía que no. Me ha costado mucho estar aquí y la verdad es que es una oportunidad de oro. Dios me la está dando y tenía que aprovecharla. Sí me costó un poco, un par de jugadas porque el ojo lo tenía muy inflamado y faltaba la sutura. Ahora el doctor me pudo hacer la sutura bien, costó por la dimensión de la herida y la posición donde está. Estaba un poco mareado, pero yo digo que es de hombres. Al final mi papá que está ahí me dijo que me aguantara, que yo podía. Y la verdad es que al final lo pude hacer. Sí, siento mucho dolor. Espero en Dios que mañana en las placas no me salga algo muy malo. Solo que sea un golpe normal. Pero sí, ahorita que me enfrí yo sé que va a venir lo peor que es el dolor. Marvin, ¿todiendo en cuenta lo que hace la liga en el Morera Soto? ¿Es un resultado negativo? ¿Esto es 0-0? La verdad para mí no es negativo, ya que hoy no hayamos ganado aquí no quiere decir que ya seamos perdedores. Podemos ir a ganar a la liga, cualquier equipo puede ir a ganar de visita. Pero todo claro, hay muchas finales donde los equipos han ganado de visita. No solo en este país, sino en otros. Y eso ya va a demostrar la calidad de nosotros. Siempre hemos estado cuesta arriba y esta no va a ser la excepción. Vamos a ir a ganar allá. Va a costar, pero Heredia va a ser campeón en la liga. ¿Cómo irá a plantarse a la liga? Inteligente. Sabemos que la liga ya conoce muy bien las dimensiones de la cancha. Es su cancha. Y que por ahí nosotros tenemos que ir a hacer un juego inteligente. Jugar como jugamos aquí. Nadie se va a ir a defender. Esa es la idea. Si uno se va a defender a la liga, se lleva dos o tres goles. Hay que ir a jugarles como jugamos aquí. Agresivos, buscando un gol. Por ahí tuvimos varias opciones de gol, pero no se dieron. Creo que faltó un poco de calma. Pero usted dijo que el equipo la luchó. Lamentablemente no pudimos ganar. Pero eso no nos quita las ganas que tenemos de ser campeones.